La subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador Pacheco, y el coronel jefe de la Comandancia de Alicante, José Hernández Mosquera, han presentado en Alicante la Operación Verano 2022. Un dispositivo que tiene como objetivo fundamental aumentar la seguridad en la provincia de Alicante para contribuir así a la afluencia turística que existe en estos meses tan señalados y que durará hasta el 31 de agosto. La presentación de la Operación Verano 2022 ha servido para dar la bienvenida a los 75 nuevos guardias civiles que han elegido a la provincia de Alicante como su primer destino. Yo, desde luego, para mí no tengo ningún problema. ¿Es una seguridad? Yo sí. ¿No tienes miedo? Yo no, en absoluto. De hecho, tengo un negocio aquí al lado y cuando necesitamos cualquier cosa, en fin, inmediatamente no lo resuelven. Como cualquier otra ciudad. Siempre en todos los sitios te puedes encontrar algún problema de cualquier cosa, de ladrones, de violadores, de las noticias, todo lo que dice. Pero yo, vamos, yo vivo muy tranquila en Alicante. En la parte que yo conozco del centro, sí. Lo que ya no tengo tan seguro es que sea segura en los alrededores, vamos, en el radio más exterior. ¿Sabes? Ahí creo que no lo tengo tan seguro. Bueno, pues yo veo que hay muchos policías de vez en cuando. No siempre te los encuentras, pero sí, yo creo que sí. No veo más dificultades. Yo que viajo por toda España, no veo más dificultades en otras provincias, incluso muchísimas menos. Yo, por lo menos, voy por la calle a cualquier hora del... Hay barrios puntuales a los que no puedes ir o no debes ir, pero fuera de ahí la seguridad es muy, 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 muy aceptable. También han estado presentes miembros de la Germandería Nacional Francesa y guardias civiles especialistas de otras comandancias de la Guardia Civil que pasarán a reforzar las medidas de prevención y respuesta en las zonas que reciban una mayor afluencia de turistas durante todo el tiempo que dure la operación.